Fran, sé que tus papás necesitamos decirte que tu camino ha sido difícil Uff, porque ha habido golpazos horribles como esos y que pues las caídas, esos golpes no los hemos podido evitar y que por más que queramos no hay que echarle vuelta, porque al final de cuentas son parte de tu aprendizaje y te has enfrentado con mucho carácter a cosas, a situaciones a rivales más grandes y aunque las dificultades han sido técnicas y aunque has caído, aunque te han derribado 1, 2, 3, 4, no importa las veces que sean te has levantado, te has sobrepasado has ido hacia adelante con la fuerza con el ímpetu, encarando y eso créeme que nos encanta, incluso nosotros aprendemos de ti como papás, estamos muy orgullosos de este camino tú y Rodrigo nos han enseñado mucho y queremos desearte lo mejor que toda esa técnica tan bonita que todo ese espíritu, disciplina, ganas, entrega lo traduzcas en el mejor camino de tu vida que te vayas llenando de las mejores cualidades y que logres lo que tú desees desde estos videos que verás en otro momento más grande seguramente te darás cuenta que traías toda la chispa toda la entrega todo para darle con esa magia increíble te amamos